He jugado lesionado y eso no me detiene. Me han amonestado y eso no me detiene. Juego aquí porque esta región es mi hogar. Juego aquí porque esta es mi gente. Juego por negocios que comparten mi filosofía, que se sienten orgullosos de ser de Tijuana y de San Diego. Casa de Empeño Express sabe que no se trata solamente de hacer dinero. Se trata de ti, de nosotros, de nuestra comunidad. Gracias.